Pia, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, me traje el frío. Qué frito que está haciendo, ¿eh? Tremendo, ¿no? Tremendo, tremendo. Me gusta el invierno. Sí, a mí también, yo estoy a favor. Yo soy muy pro invierno. ¿Sabés quién me está jodiendo mucho? ¿Qué? No hay sol. Ah, sí. No hay sol. Hace un par de días que no hay sol. Sí, cuando tenemos esa ventanita de sol por la tarde, es como que uno se siente mejor, ¿no? Sí. La reconforta, por ahí te dan ganas de por lo menos salir hasta la esquina. Te cambia el ánimo. A una vueltita. A mí el sol, las mañanas bien frías, pero con sol, hasta me dan ganas de salir. Porque es como una caricia el alma, el solcito. Ahora, durante dos o tres días, ¿no? Te salió el sol. Sí. Yo estoy mutando a una persona horrible. ¿Qué? No, no, no. No digas así. No, no, te juro. Horrible, ¿por qué? Horrible. Primero entro en... Viste, esto va por etapas. Cuanto más estás sin salir el sol, esto va potenciándose. ¿Qué pasa? Primero una tristeza, una leve tristeza. Ay, no, no, no. La tristeza pasa a un poco de enojo, después transmuta en una ira y soy una persona horrible. Todas las emociones. No, tremendo cómo me afecta el sol. Necesito sol. Y sin mencionar el tema de la ropa, que cómo haces para que se seque. ¡Oh! Con esta humedad. Oye, esta ya es charla de gente adulta. Te juro que tengo un arsenal de ropa y digo, por favor, ¿cuándo te lavo? Y se acumula. Y se acumula. Y vos decís, che, estoy necesitando jeans. Estoy necesitando jeans, necesito lavar, necesito que se seque, ¿qué hago? Sí, pero tampoco es una cuestión de tener muchísima ropa, porque, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a usar todo lo que tengas en el ropero? No, no. Tampoco que hay tanto. No, pero... No, porque, si vos decís, no lavo, si total no tengo necesidad, tengo dos o tres pantalones para tirar toda la semana, pero la ropa que está sucia ahí... Me molesta. Sí, molesta y se deteriora. No podés dejarla ahí sucia. No, 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 y el olor, y viste, no, no, necesitamos sol. Sí. ¿Viste lo importante? No solamente por mí. Bueno, tengo malas noticias para vos, porque todo el fin de semana va a seguir así, tal vez mañana tengamos algunas horas de sol, y ya el lunes se espera un poquito de lluvia, tiempo inestable, lunes, martes... Bueno, pero ya la lluvia es otra cosa, ya la lluvia como que limpia, te cambia, la lluvia me gusta. El tema es este, días donde no hay sol, si va a llover que llueva, listo, perfecto, me gustan, me gustan las tormentas, pero que no haya sol y nada. Pero para terminar con este apartado de las quejas, tratemos de encontrarle la vena que nos salve a todo esto. Por ejemplo, vos decís, estoy en mi casa, no salgo a ningún lado, me estoy enojando, me estoy poniendo triste, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco el ánimo, Pia? Y acá me parece que vos tenés muchas recomendaciones en este sentido, siempre, le vamos a encontrar la salida. Siempre, siempre hay una salida, siempre hay un montón de cosas para hacer, para levantar el ánimo, y como bien vos dijiste, esta columna es un vergel de opciones a la hora de, bueno, rebuscárselas para levantar el ánimo. Sí. Así es. Y en ese sentido, descorchemos, Pia, porque yo no lo quería decir, pero lo tuve que decir. Mirá, hoy me voy a alejar un poco de la temática tan fuerte que tiene este programa, y la voy a tergiversar un poquito, porque dije, hoy vamos a hablar de bebidas santas. Sí. Pero, son bebidas que tocan el universo religioso, quizás de refilón, porque no vamos a hacer un análisis teológico de cada una de las religiones y su incumbencia, y no, ya era como demasiado, estás pidiendo... Si no vamos a hacer eso, cancelamos la columna, Pia. Me están llamando de radio para que me vayan, hasta acá llegó mi tiempo. No, tomé un par de bebidas que quizás vos digas, ¿en serio, qué tiene que ver con lo religioso? Y sí, y sí, y las fui encarando de distintas formas. Voy a arrancar con el café. A ver. Voy a arrancar con el café. En la misa no se bebe café. En la misa no se bebe café, pero... No hay un café consagrado. Vos te estás enfocando solamente en un tipo de religión y estás haciendo alusión a lo católico. Que es la única, la verdadera, ¿no es cierto? Ay, que Jesús es mi pastor, como tú, como yo, como Jesús que está ahí. Pero, en realidad, el café, me voy a ir para otra religión. Pero vamos a hablar de los musulmanes. Porque el café nace del mundo árabe, nace en África originalmente. Y vos decís, ¿qué tiene que ver la religión acá? Bueno, sí, sí tiene que ver. Porque la leyenda cuenta que el café se origina de la siguiente manera. Parece ser que un joven pastorcillo de la zona de Caffa, provincia que está ubicada en el país de Etiopía, en África, empieza a darse cuenta que sus cabras empiezan a tomar una actitud media extraña, media eufórica, después de comer ciertos frutos. Y le nace la duda, a ver qué está pasando, qué es esto. Se paraban en dos patas. Sí, se agarraban las piñas, se ponían como al lado. Entonces, bueno, el jovencito dice, bueno, ¿qué hago? Y se la lleva a unos monjes y les dice, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Entonces, los monjes... Que Alá me explique esto. Que Alá, sí, que Alá es grande, me dice, ¿qué es esto? Entonces, los monjes, ¿qué deciden hacer? Hervirlo y tomarlo. Yo no sé qué criterio han usado, pero lo hirvieron y lo tomaron. Y les pareció un asco, un asco. Esto es un asco, ¿qué me estás haciendo hacer, joven pastor Silvio? Y tiraron los granos al fuego. ¿Qué pasó? Esos granos al fuego empezaron a desprender un aroma fantástico, cuenta la leyenda. Entonces, dijeron los monjes, apá, pará. Acá hay algo. Acá hay un punto, esto es por acá. Sí. Tenemos que ir quemando un poquito los granos. Y así fue como, después de quemar los granos, volvieron y decidieron volver a hervir esos granos y probar este elixir. Y acá viene un montón de cosas interesantísimas en cuanto a la religión y el universo árabe, porque es fantástico. Todo esto se desarrolla más o menos entre el 1500, 1600. Yo pensé que iba a ser un poco más viejo el café. No, parece que es un poquito más nuevo. Las cervezas y el vino son muchísimos, muchísimos más antiguos. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay un par de cuestiones en cuanto al café. Como vos sabrás, la religión islámica, los musulmanes, tienen un temita con el tema de productos que provocan intoxicación. Claro, no toman alcohol. No toman alcohol, sí, a ver, el tema es este, no es el alcohol, es cualquier producto que intoxique, que aleje a una persona de su conciencia. Claro, que altere los sentidos. Exactamente, llámese alcohol, llámese cualquier tipo de droga, lo que sea, cualquier producto que altere la conciencia. Obviamente está incluido el alcohol. Y acá empieza una disputa en, bueno, ¿y el café? Sí. ¿Viste? Y ahí empieza a discutirse, bueno, ¿qué hacemos con el café? Porque altera o no altera la conciencia, intoxica o no intoxica el café. Y acá hay un levantamiento cuando un sultán lo intenta prohibir. Lo intenta prohibir y la gente se levanta enojadísima porque era parte de su cultura, era parte de su gastronomía, de su ser autóctono. Dicen prohibirlo ni queriendo y se deja de lado esa prohibición que duró lo que dura absolutamente nada. ¿Qué pasa también acá? Acá hay una norma que la traje porque me pareció hermosísima. Era tanto como estaba arraigado el café en el mundo árabe que hay una norma, una ley turca que dice que justifica el divorcio. Pero, escucha esto, justifica el divorcio solicitado por una mujer, ya todo esto me llama mucho la atención, pero bueno, si su esposo no le proporcionaba una dosis diaria de café. O sea que una mujer puede pedir el divorcio si un tipo no le da una taza de café diaria. Claro. Sería como, vos no probés, loco. Exactamente. Es lo mínimo que te estoy pidiendo. Es lo mínimo que te estoy pidiendo es una taza de café, hermano, mirá, si no cumplís con esto, ¿para qué te voy a hacer fiel? Más o menos así. Pero imaginate qué enquistado que estaban en el inconsciente y en la cultura árabe como para permitirle a una mujer pedir el divorcio, ya que esto para mí es un montón. Pero bueno, me pareció súper interesante. ¿Qué pasa? El café se empieza a expandir. Y empieza a llegar a Europa. Y tenemos todo un temita cultural, porque si el café es de los árabes, es de los musulmanes, es de los moros, ¿a quién tenemos en contra? ¿A quién? A los católicos. Sí. Entonces, algo que era tan propio de la religión y de la cultura árabe, y empieza a ser un poquito, esto es bebida de los musulmanes, esto hay que odiarlo. Básicamente nace así. Y le llevan esta bebida al Papa Clemente VIII, estamos hablando otra vez, mediados del 1500, y dicen, esto hay que prohibirlo porque es una bebida satánica, encima es negra, hay que desterrarlo. Y acá esto es fantástico. ¿Qué es lo que pasa? Clemente lo prueba. Un momento. Un momento. Que no, esto está buenísimo. Prohibirlo nada. ¿Qué es prohibirlo? Entonces dice... Esto debe ser obra de Dios. No, pará, no, no, pero esta fuente yo, me es fantástica, dice, esta bebida del demonio es tan deliciosa que deberíamos engañar al diablo bautizándola. Ah, genial. A mí me encantó. Me sirve. ¿Por qué no hicieron un exorcismo también? Me sirve, dijeron todos, y listo, y siguieron adelante. Listo, para adelante. Y ya está, la bautizamos y seguimos tomando café. Y claro, y acá como dentro de la religión católica no tenemos ningún alimento que esté prohibido, distinto es con el Islam, distinto es con los judíos que tienen alimentos prohibidos, ciertos procedimientos. El catolicismo no tiene ningún tipo de freno, con absolutamente nada. No, salvo en Semana Santa. Salvo en Semana Santa. Ah, y con eso ya voy a ir, tengo una historia bárbara con respecto a eso. Pero no tenés alimentos que estén prohibidos. Entonces, venga café. Y así se empieza a expandir por todo el mundo. Primero, obviamente, por todo lo que es África septentrional, Turquía, Oriente, y después pasa a Europa. Y fue llevado en realidad por el jardín, el primer lugar de Europa a donde va el café, es al Jardín Botánico de Ámsterdam. Y a partir de ahí, se empieza a expandir. Pero la religión intercepta un poco esto, como dije antes, y hasta que se amiga un poco con el café. Y hoy disfrutamos enormemente del café, de donde sea. Bueno, entonces hay consenso en todas las religiones del mundo sobre el café, que está bueno. Que está buenísimo. La ciencia todavía no está muy firme sobre una decisión. Viste que un día te sacan un paper que dice, no, mejor aflojémosle por el café, que es terrible. Y después te dicen, no, bueno, tenés que beber un tanto porque... Bueno, pero escúchame, como todo es una cuestión de mesura. A ver, cualquier tipo de bebida, de comida, de actitud que uno tenga en exceso, nos va a provocar cierto daño. Sea la que sea, sea una actitud sana como hacer ejercicio, si yo la llevo a un extremo, me va a terminar dañando. Si yo tengo una actitud hiper mega exagerada o exagerada de cualquier tipo de cosas que yo quiera hacer, me va a terminar dañando. Si yo soy mesurado en absolutamente todo, también lo decimos acá desde esta columna cuando hablamos del consumo de alcohol, tiene que ser un consumo responsable. Entonces, si uno se toma uno o dos cafés al día, que encima los tomamos bastante lavaditos, café con leche, no nos va a hacer daño. Sí, sí, y mayormente lo que se consume a nivel masivo acá está muy lejos de ser café. Bueno, ahí está, esta es otra de las cuestiones, es qué estamos tomando cuando tomamos café. Lean las etiquetas porque es muy fácil darse cuenta que la etiqueta claramente lo dice, café y azúcar. Sí, tiene azúcar. Tiene azúcar, tiene azúcar. Así que, ¿en qué porcentajes? No tengo ni idea, pero estamos tomando café con azúcar. Claro, o sea, el nivel de cafeína por ahí baja un poco, pero está lo otro que es el azúcar, que no es bueno. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, vamos a bregar también por un consumo responsable, por un consumo de productos que sepamos que es lo que estamos consumiendo. Bien, ya nos fuimos para otro lado de la columna, pero también está bueno un poco refrescarlo y saber qué consumimos a la hora de elegir. Sí. Lean las etiquetas, es una fuente de información enorme. Ahora, ¿qué porquería es ese café que viene en cápsulas? No tengo ni idea. ¿Sabés qué me quiero? A esta charla que la estamos haciendo muy entre, ¿no? ¿Sabés qué me quiero comprar? Las cafeteras italianas. Sí. Quiero una de esas. ¿Y quién no, pía? Quiero una de esas. Son espectaculares. Son hermosas. No tengo ni idea cómo funcionan, pero son hermosas. Pero ese de las cápsulas es terrible. Yo, la verdad, que ponerle un plástico ya me parece. No, ya todo me parece un montón. Y esto trae grandes problemas ambientales. Exactamente. Contamina un montón. Así que yo prefiero la vieja cafetera eléctrica, o bueno, la que va al fuego. Ningún problema. La de filtro. Claro. No, esa eléctrica, eléctrica, no. La italiana. La que... Sí. Esa. Ah, ya sé cuál decís. La... Volturno, ahí está. Muy bueno. Muy bien. Alejandro Medardi. También la tiene en los favoritos de Mercado Libre. Me encanta. Tenés una... Bueno, yo hoy estaba viendo Mercado Libre a ver más o menos de cuánto estamos hablando para ver si... ¿Cuánto está? Y una más o menos estás hablando de 10 lucitas. Ah, no. Bueno, me bajo automáticamente. No, hay más baratas, hay más baratas, obviamente, que no son de esta marca italiana, que son con menor capacidad. Podés encontrar una por 3, 4, obviamente. No, claro. Pero una... Yo soy de tomar el café con leche grande, bestial, digamos, y quiero una cafetera grande. Sí. No, pero hay réplicas, hay de otras marcas que son muy buenas también, ¿no? Sí, pero quiero esa. ¿Quieres la marca esa? Sí, quiero la marca esa. Quiero la marca esa. Bueno, y el café... Bueno, si tenés esa, tenés que comprar café de grano. Sí, sí. Bueno, hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien. Acá vamos a levantar las banderas de hacer las cosas bien. Pero sí, y de última, si no nos da tanto el presupuesto, poco, pero bueno. Exactamente. Poco, pero bueno. Poco, pero bueno. Poquito, esos disfrutes lindos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Pasamos a la segunda bebida. Dale. Tenemos bebidas sagradas esta noche en modo avión. Cerraras alianzas entre las bebidas y la religión. Bueno, empezamos con un café, con una bebida que sé que sorprendí, y pasamos con la cerveza. A ver. Bueno, acá hay mucho para decir y voy a arrancar con una frase del célebre presidente de Estados Unidos, Benjamin Franklin, que dijo... No, no fue presidente. No fue presidente. No, no fue presidente. Ahora me quedé, me quedé. Está en los billetes de 100, cabeza chica y cabeza grande, ¿eh? Pero no, no. Pero bueno. O sí, no sé. Ahí me está, me entró la duda. Bueno, el sujeto lo que dijo fue... Padre fundador de los Estados Unidos, que es otra cosa, ¿eh? Bueno, más o menos. No hay ningún puesto menor. Bueno, y ahí está en el billete de 100, que todos queremos y adoramos y necesitamos y no tenemos. Sigo. Lo que dijo el muchacho es, la cerveza es la prueba de que Dios nos ama y quiere que seamos felices. Entonces... Hay sabiduría en esas palabras, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte lo queremos a Benjamin. Bueno, la cerveza se vincula con la religión y con múltiples religiones y arrancamos desde el paganismo porque es una de las bebidas más viejas en la historia, ¿sí? Simplemente voy a hacer un par de comentarios en cuanto a esto porque le vamos a dedicar un programa. Hablamos de la cerveza, creo, en alguna oportunidad. Sobre todo para San Patricio. Exactamente, exactamente. Como él, sí, pero cuando hablamos de San Patricio hablamos un poco del whisky. Del whisky. Del whisky. Del whisky. Pero vamos a dedicarle un programa a la cerveza porque es súper interesante como atraviesa tantas culturas, es tan tan vieja, merece un apartado. Simplemente voy a hacer un par de comentarios. Los monjes trapenses, en el norte de Europa, van perfeccionando el proceso. El proceso de elaboración de la cerveza es cereales fermentados. Sí. Arranca así. Es una bebida. ¿Por qué la arrancan a hacer los monjes? ¿Por qué? Porque estamos hablando medio evo de la alta edad media, del principio de la edad media. Bien. Era una edad, una época a nivel histórico donde los procesos de potabilización del agua brillaban por su ausencia. ¿Qué es lo que significa? Que, bueno, tendríamos muchos problemas de contaminación del agua, si solamente nos dedicamos a beber agua. Sobre todo los ríos se utilizaban para desechar comidas, cadáveres, cosas. Y de ahí te estaba sirviendo el agua. Entonces, realmente era muy peligroso beber agua de esos ríos comunitarios. ¿Por qué se empieza a beber cerveza? Porque había que hervir el agua. Y se utilizaba ese agua para fermentar estos cereales. Es por la salud, un tema de salud. Básicamente sí. Es muy cómico. Y uno dice, no, sí, sí, básicamente sí. Es por un tema de salud, un tema de higiene, un tema de no contaminar, no morir contaminados. Porque obviamente no había ningún tipo de remedio. No es que te podías clavar. No, no, nada por el estilo. Entonces, arranca de esa forma. Y la fermentación de estos cereales, se usaban cebada, centeno. Después aparece el lúpulo, también con monjes que descubrieron que de esta forma se perfeccionaba el proceso de elaboración y daba un producto mucho más delicado. Pero esta primera etapa, una etapa más... ¿Cómo decirlo? Primitiva. Gracias. Primitiva, si se quiere. El producto cerveza... Sí. ...era de una consistencia más de tipo viscosa, no era la cosa delicada, y con esa espuma... Había que colarla. Y bueno, pero no se colaba. Pero que era fuente de muchísimos nutrientes. Ah. ¿Por qué esos cereales fermentados dejaban una bebida muy rica en nutrientes, muy rica en hidratos de carbono, en minerales, y en algo que no nos iba a enfermar? Entonces vos podías decir, por ejemplo, hoy, ¿sabés qué? Cena liviana, 7 de la tarde, 5 litros de cerveza. Bueno, pero pará, pará, ¿por qué no tenía un alto contenido alcohólico? Ajá, ajá. Ajá. Entonces... Te llena la panza. Se decía el pan líquido, se hablaba de la cerveza como un pan líquido, era una bebida altamente nutritiva, sana, porque no me iba a enfermar tomando eso, y iba a aportar nutrientes en mí. Bueno, hasta ahí vamos bárbaro. Sí. Hasta ahí vamos bárbaro. Y ahora, me dice, bueno, y vos me dirás, y la religión... Y la religión... Ahí está, ahí está, gracias, gracias por el pie. Bueno, la religión viene acá. Vamos a hablar del periodo de cuaresma. Sí. Ese periodo donde, según la religión católica, son 40 días que uno tiene que hacer un... Tratar de tener una conducta lo más sana posible, emulando estos 40 días que estuvo Jesús en el desierto, de sacrificio. Bueno, obviamente que esto se exacerba más para los monjes que tienen un periodo de no ingesta de comidas. Sí. Entonces, bueno, está bien. Durísimo. Durísimo, bueno, si no comes durante 40 días, ¿qué haces? Te morís. No. ¿Qué vas a beber? ¿Qué vas a beber? Una buena cervecita. Exacto. Que tiene nutrientes. Claro, ahí está. Eran 40 días que los monjes estaban consumiendo solamente cerveza. Repito, no está... La verdad que como religión es la mejor. No le veo falla. No, repito, no estamos hablando de una Heineken. No, no, no. No, estamos hablando de una bebida que también estaba hecha por ellos. Los monjes, repito, no tenían gran contenido alcohólico y tenía gran cantidad de nutrientes. Esto se hacía en el siglo XVII. Era un grupo de frailes, miembro de la Orden de los Mínimos de San Francisco de Paula, que vivían a las afuera de Múnich, en Alemania, y que lo hacían. Y acá te voy a traer algo que se está haciendo ahora. ¿Qué hacen? Ahora, hay un periodista que se llama J. Wilson, que en el año 2011 dijo, yo también lo quiero hacer. A ver. Yo también lo quiero. Hizo la experiencia de ayunar durante 40 días. 46 días. 46 días a base de cerveza. A base de cerveza el muchacho dijo, si ellos lo hicieron, yo también lo quiero hacer. Hizo su propia cerveza. No se fue a comprar una cerveza comercial, pues se te ha dado vuelta, pobre muchacho. Y dijo, lo voy a hacer. Durante los días de trabajo, eran cuatro cervezas al día. No podés comer, ¿eh? Solamente te alimentas en base a esto. Cuatro cervezas al día, los días no laborables, cinco. Genial. A mí me gusta la idea. Pero ¿sabés qué? Lo interesante dice que de su experiencia encontró que efectivamente el cuerpo humano es capaz de aguantar este tipo de ayuno, pero más teniendo una alimentación más consciente de sus propias fuerzas y limitaciones. Claro, todo el día tiradito. No, no, el tipo estaba trabajando. Se volvió un ser más atento y determinado, mayor autodisciplina y se bajó 11 kilos. Y sí, lógicamente. A mí ya me gustó. Yo lo quiero hacer. No sé si es tan bueno. Yo no sé si. Una persona que estudia nutrición, no sé si te lo recomendaría. Que vengan y lo digan acá. Que vengan y lo digan acá. Con la matrícula en mano, ¿eh? Con la matrícula en mano, que yo lo quiero cerciorar. Acá, J. Wilson. Claro, porque uno hace una experiencia. ¿Que mi plata no vale? Basándose en prácticas ancestrales y te dicen, no, está mal. Después viene cualquiera ese que inventa una dieta nueva y bueno, vamos a probarla, hay que considerarla. Claro, dietas tan ridículas. ¿Por qué esta no? Repito, son cervezas hechas por estas personas. Cualquier duda consulta a su médico. Sí, por favor, no lo hagan, no lo hagan en sus casas. Por favor, pero el muchacho se bajó 11 kilos, a mí me gustó esto. Y 11 kilos en 40 días es muchísimo, Pia. Es un montón. No puede ser sano. No, 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 no está bueno. Bueno, yo igual quisiera saber un poquito más de cómo fue la dinámica de esta experiencia. Pero bueno, se la dejamos a J. Wilson, lo llamaremos en alguna oportunidad. Tuvo un blog, salió en CNN. Ah, bueno, porque sale en CNN, hay que respetarlo. Pero claro, ¿quién te crees que sos? En mi barrio, viste, le dicen borracha a esa gente. Y les quitan el saludo, no le dan el fiado, dicen, este no trabaja. Y en realidad se está debiendo a la humanidad, mirá, el análisis que hizo de autodeterminación, disciplina. No, don Divi lo queremos, lo queremos, lo queremos un montón. Sí, está bien, pero yo lo que digo es, ajustemos la vara, para todos la misma vara. Hacemos la misma vara para todo el mundo, ¿eh? Y dejemos a la gente hacer lo que quiera hacer. Todo bien. Punto. Bueno, después de la cerveza, nos vamos a otra bebida, esta sí, icónica, si las hay, el vino. El vino. ¿Vos sabés que en la Biblia solamente se habla de tres bebidas? ¿Cuáles son? ¿Agua? Sí. Obviamente, leche, vino. Ajá. Vino tinto. Listo. Nada más. Nada más. No hay otra bebida en la Biblia. El resto es del demonio. El resto no figuran. No, no, no figuran. Después vemos a quien le pertenece. También el café del demonio, el del demonio, después del papá bien, que si le pegamos una bautizadita seguimos. Ok. ¿Viste? No. Bueno, en cuanto acá, me voy a detener dos segunditos a la religión católica simplemente para decir que se dice que la última cena, Jesus estuvo brindando con una cepa, un vino proveniente de una cepa que era la predecesora, antecesora, perdón, antecesora del Syrah. Ajá. Así que se estuvo haciendo análisis. En un primer momento se decía que era Syrah y que los primeros vinos, ¿te acordás cuando yo conté allá hace tiempo y a lo lejos sobre el inicio del vino? Y de ese rey árabe, que su mujer había descubierto el vino, bueno, se decía que era Syrah. En realidad son uvas que ya no existen más o ya se han extinto, han ido mutando, pero serían las antecesoras del vino Syrah que tenemos hoy en día. Bueno, pero me voy a correr un toquecito de la religión católica, me voy a ir más atrás, vamos a hablar del judaísmo y el vino. ¿Cuál es la relación? Hay una relación en particular, vos, no sé si sabrás, pero casi todos los productos que en teoría consumen los judíos deberían de ser kosher. Kosher implica que han sido elaborados 100% por judíos, en establecimientos judíos y con una bendición de un rabino judío, obviamente. Y en el caso de los animales que no hubo sufrimiento ni maltrato, etc. Y no hay carne de cerdo, viste, todo, todo. Bueno, ahí está el judaísmo que tiene ciertos alimentos prohibidos. El judaísmo es el único que hasta ahora desconozco del hinduismo y otro montón de religiones, pero en cuanto a las religiones monoteístas más fuertes, es un poco en cuanto a la alimentación más liberal. Bueno, vamos a la relación del judaísmo y el vino. Repito, los productos kosher elaborados 100% por mano de obra judía, con productos y normas judías, bautis, sacramentado todo por un rabino judío. Ese es el producto kosher. En cuanto a la elaboración en viña, es exactamente lo mismo. Un producto, un vino para consumo interreligioso, lo voy a poner, no me está saliendo la palabra, o un producto judío. Perfecto. Perfecto. En bodega es donde la cosa cambia. A ver. ¿Por qué? Porque necesito que la gente que elabore eso sea judía. Sí. Sí o sí, se me están complicando porque si bien hay bodegas que son 100% de dueños y trabajadores judíos, la verdad es que acá en Argentina son muy pocas. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? Tenemos un vino que se llama Mebushal. Este vino, este proceso Mebushal implica que en el proceso de elaboración, puede, elaboración o servicio, puede intervenir alguien que no pertenezca a la comunidad, pero para que ese vino sea apto para el consumo de judío, tiene que pasar por una pequeña especie de pausterización. Es un proceso donde el vino llega a determinada temperatura muy, muy rápido, porque si no obviamente sería un vino cocido, muy rápido, se sube la temperatura, se baja, ¿sí? Y ese vino, a través de ese proceso, puede ser manipulado por no judíos. Ah, mira vos. No entiendo bien cuál sería la explicación, pero listo. Vamos a llamar a un judío para que lo explique, porque realmente está muy interesante en serio este proceso de elaboración productos kosher. La verdad, a mí me interesa mucho, tuve la suerte de ir hace un par de años a una fábrica de quesos, acá llegando a Esperanza, donde ciertos días se hacen elaboración de productos kosher con el rabino, pude hablar con el rabino y iba explicando todo el proceso, obviamente. Sí, sí, todo separado lo que era para ellos y le van escribiendo ciertas cosas en hebreo. Es súper interesante, súper interesante ver y la verdad que eran personas muy abiertas para explicar todo lo que iba pasando. La verdad, fue una experiencia muy, muy reveladora. Y ahora con este vino, ¿qué pasará? ¿El proceso este lo modifica de algún modo? ¿Pienso en el sabor, en las propiedades en general? Mirá, acá hay, la biblioteca se me divide en dos. Hay algunos que dicen que este proceso realza los sabores y los aromas y otros te dicen que no, que no serviría para vinos de guarda, que serviría solamente para vinos de consumo inmediato, inmediato que nos estamos refiriendo un par de años, no vinos para guardar 5, 10, 15, 20 años. No, ya acá, la verdad que yo tengo duda y sí me gustaría hablar con alguien que esté más en este proceso porque te digo, no hay mucha tampoco bibliografía en cuanto a esto. Quizás hablando con gente que está vendiendo productos Coyer, que está en la comunidad, lo sepa explicar mucho mejor. Y por qué la pausterización, o este proceso símil, pasteurización, permite una apertura en la manipulación a quienes no pertenecen a la comunidad judía. Pero me pareció interesante. Claro, sí, como dato está buenísimo, yo no lo tenía, no lo había pensado nunca. Es decir, que las personas judías pueden beber vino y los judíos ortodoxos consumen el vino Coyer. Coyer, el vino y todo tipo de productos Coyer, que te digo, es muy interesante. Vino, y si hablamos de vino y hablamos de religión, tenemos que hablar del espumante, porque hablamos de Don Periñón. ¿Y eso? De Don Periñón estuvimos hablando, porque te acordás que Don Periñón, que era un monje francés, descubre de bendísima casualidad al espumante. Que en realidad el espumante ya existía, no es que él lo inventó, sino que él lo descubrió. No, Don Periñón era un monje en Francia, en... ¿Vos podés? No, está muy bien pronunciado. En Bébelier. Sí, ahí, ahí, por ahí. El tipo lo que estaba buscando era hacer un vino blanco a partir de cepas tintas. Ajá. Sí, piensa ahí... Qué obstinado, ¿eh? Sí, pero vos sabés que yo recibí hace muy poquito tiempo un vino blanco de cepa Petit Verdot. ¿Y? Todavía no lo abrí. Ah, bueno. Debe ser una bomba. Lo estás guardando para una ocasión especialísima. No, qué especialísima, qué de semana. No, no, le tengo los colmillos larguísimos, el quiero probar porque me parece una cosa recontra rara. Pero en este caso, Don Periñón lo que utiliza son cepas que se usan para los champán, porque el champán está hecho con Pinot Noir, que es una cepa tinta. Claro. Sí, entonces el proceso de elaboración se hace a partir de estas cepas y otras más. Pero en definitiva lo que él descubre es que cuando se hace la vendimia y se hacen las fermentaciones y se embotellan, se guardaban en los sótanos en invierno, entonces el proceso de fermentación se relentiza. Cuando comienza la primavera, la temperatura empieza a aumentar, no existían los corchos de corcho y los vidrios eran como mucho más endebles, más finitos, empiezan a explotar las botellas. Qué pecado. Cosa de Mandinga empezaban a decir, esto es cosa del diablo, estas burbujas son satánicas. Un médico dijo, esto puede revivir los muertos. ¿Qué le pasa? Hasta que Don Periñón dijo, a ver, para, 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 lo probó. Dijo, muchachos, vengan a probar esto que estoy probando estrellas. Dijo, vamos, querido. Y así fue como Don Periñón fue ajustando ciertos parámetros como utilizar botellas mucho más gruesas, un tapón muchísimo más fuerte que se aguantara la presión que iba ejerciendo la fermentación y el gas carbónico que se iba desarrollando en la botella. Le pusieron el alambre, ahí el corcho. Le pusieron de todo, lo cerraron, lo cerraron fantásticamente y así fue como el muchacho dijo, es por acá, es por abajo palacio, ahí está, y salió el champán. Y me voy con la última, me voy así, y me voy con cualquier cosa. Hasta acá parece todo delineado por una especie de sommelier interestelar, porque arrancamos con el cafecito, terminamos con el espumante, y ahora al final... ¿Y sabés con qué me voy a ir? Con el sake. Ah, genial. Nunca lo probé. Muy buen postre. ¿Probaste? No, no, no. Vamos a tener... Quiero conseguir a alguien que hable de esto. Sí. De verdad, porque yo voy a decir dos o tres cositas nada más. Bien, bien. Que me pareció súper interesante y dice que cuenta la leyenda que los antiguos dioses iban elaborando sake con el primer arroz del año. El sake es una bebida que es un destilado de arroz con cierto hongo producido por este arroz. Y otra cosita más que no me acuerdo ahora, lo tengo notado por ahí, mil disculpas a la comunidad nipona, porque estoy faltando ahora un poco a la verdad, pero es una bebida que se desarrolla mucho en cuanto a lo místico. En cuanto a lo místico y después se empiezan a perfeccionar los procesos de elaboración en cuanto a los destilados y hacer una bebida más delicada, más fácil de tomar. Y en el siglo VIII se le da la condición de noble y sagrada, formando parte de ceremonias religiosas propiamente dichas. De esto vamos a tener que hacer un programa. Me encantaría. Me encantaría. Vamos a tener que hablar con la comunidad japonesa. Muy bien. Ya mismo nos ponemos en contacto con quien corresponda. Con quien corresponda. Estamos elevando la nota a la embajada en este mismo momento. Están los minions de la producción escribiendo. Trabajando. Ya mismo están cursando la nota. Acá desde Entre Copas estamos solicitando a la embajada algún representante que venga con saque. Y sí. Escúchame un poco, que venga con saque. No podemos hablar así en el aire sobre las cosas. Pavadas no. No, no. Pavadas no. Con las otras bebidas te lo permito porque todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de café, de cerveza, de mirada. Sí, más o menos ya. Más o menos. Pero saque. Ja. Sí. Ja. Bueno, con eso me veo así como un detalle. Una inquietud para el futuro. Una inquietud para el futuro y muchos temas para poder hacer... ¿Cómo es que se llama cuando en una película te salen? ¿Pinoff? Ah, sí, claro. Desprendimientos. Ahí está. Distintos desprendimientos. Ah, este es el principio de una saga, estás queriendo decir. Ahí está. Genial. La saga Bebidas Santas. Buenísimo. Ay, me encantó. No se pierdan la segunda parte muy pronto. Muy pronto acá en Moda Vida. Con representantes de la colectividad judía. Con representantes de Japón. Con, no sé, gente. Bueno, no sé si nos va a entrar todo ese público, pero bueno, perfecto. Algo vamos a hacer. Metamos lo que se pueda. Algo vamos a hacer, quédate tranquilo. Gracias Pía. Por favor. Pía Ruar con nosotros haciendo Entre Copas una vez más acá en Radio Rafaela. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.